Duélale a quien duela O que signifiquen una desestabilización Para el gobierno de Nicolás Maduro Al que yo llamo dictadura Ahora te preguntaba antes de la pausa De que depende que se encienda la chispa Para que se unifique, cobre más fuerza Y definitivamente se oriente hacia el cambio Sea por la vía electoral con triunfo Con la petición de que haya condiciones Y una lucha de por medio y todo lo demás Porque hoy día ni siquiera que hable quien hable De las primarias de la oposición Le levanta el ánimo a nadie Nadie cree en nada Y estoy quizás cometiendo el pecado de la generalización Pero es que ningún líder político de organización alguna Realmente parece tener el fuelle, la fuerza Como para preocupar al ocupante del Palacio de Miraflores ¿De qué depende según tu criterio Luis Vicente? Sí, bueno mira Miguel Ángel Más que una opinión Si nosotros revisamos digamos la ciencia política Y la evidencia Tú lo que vas a entender es que Para poder de alguna manera reticular una lucha Por lo que uno cree El rescate de la democracia De los derechos En todo caso Otros creen un cambio de gobierno Un cambio de gobierno malo Para otros El rescate de la democracia venezolana El definitivo punto es Que tú puedes unificar la fuerza De quienes quieren ese cambio Ese proceso ocurre solamente de dos formas Es decir, en lo que tú has planteado Y algunos han planteado Como una lucha radical Es decir, que bueno Que se ha planteado muchísimas veces La necesidad de enfrentar Lo oye en las declaraciones de María Corina Lo oye en declaraciones de muchos líderes Del plano más duro Y eso bueno Eso es una forma política de lucha Que hasta ahora Por cierto En el caso venezolano Ha sido totalmente fracasada Bueno Todas han sido fracasadas Siendo sinceros Por ahora Pero en todo caso Esa Claramente No solo ha fracasado Sino que se desinfló Hace mucho tiempo Esa lucha radical La salida La calle No sé qué Todo eso se desmovilizó Completamente Eso queda mucho más En 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 el En el imaginario popular Y sobre todo En el imaginario popular En el extranjero Que es lo que tú vas a ver Vas a ver En Venezuela O sea, la disponibilidad O disposición Perdón De lucha de ese tipo En Venezuela Es prácticamente mínima Más allá de nuevo De unas protestas Que no son una protesta Para cambiar el gobierno Porque la protesta Por el Por el contrato colectivo Es porque me resuelvan El contrato colectivo La La protesta de las enfermeras Es porque hay un rollo En los hospitales La protesta de la infraestructura Es porque yo quiero luz O sea, no es que están Organizándose Y protestando Para sacar a Maduro Del poder O sea, son protestas Por los problemas Básicos Que ese país tiene Son elementos Completamente distintos Por eso Pero permíteme Permíteme por favor Entrometerme aquí En tu explicación Es que yo siento Es mi opinión Es mi opinión Que después de tantas Protestas en la calle Y tanta sangre vertida Y tantos presos políticos Torturados Cosas por las cuales hay Incluso escrutinio Ante la Corte Penal Internacional Respecto al régimen Dictatorial de Venezuela Muchísima gente dice Pero tanto para qué Centenares de muertos Y para qué Si al final Terminaron siendo Unos pillos Unos vagabundos Cometiendo Pecado de generalización También Por los escándalos En los cuales Quizás no ha habido Una efectiva política De comunicación Para aclarar realmente Que ocurrió Por ejemplo Escándalos sobre monómeros Escándalos sobre Sidgo Escándalos sobre El oro Escándalos sobre El modo de vivir De algunos dirigentes Que se fueron al exterior Todas estas cosas En las que además Quienes atacan Son los propios líderes Opositores Unos a otros Por eso te pregunto Si la gente dice Bueno Pero es que todo el esfuerzo No valió la pena Porque estos tipos No valían la pena ¿De qué depende? Que algo valga la pena Para que la gente Vaya a la calle Ojo A pelear por elecciones Por ejemplo Pero hacer respetar Por una vez en la vida El resultado de una elección Sí Bueno Iba ahí El segundo punto Que distinto Que a la gente le cuesta Porque no Tú tienes una población Que tiene una gran frustración Porque quiere Mayoritariamente un cambio Y las cosas Que ha intentado Fallar Las buenas Las malas Los errores Etcétera Han fallado El resultado final Es que no has obtenido Lo que tú buscabas Todo lo demás Es pistola Tú simplemente No logras El objetivo Que te planteas Entonces Se generan Grandes frustraciones Y además Pues todo eso Que tú has Mencionado Desconfianza Sobre los liderazgos Y se desdibuja El tema De líderes Y de partidos Y instituciones políticas En Venezuela Pero ¿Qué viene entonces? ¿Cuál es tu Tu posibilidad? De nuevo La primera Era esa Radical A la que yo le veo Realmente un recorrido Muy corto Y una dificultad Gigante Pero hay una segunda Que básicamente La rearticulación De la lucha política Porque una cosa Es la lucha De calle La lucha radical Y otra cosa es La lucha política Por rescatar ¿Qué? La institucionalidad El liderazgo La esperanza La movilización Política De un país ¿Cómo la rescata? Eso está perdido También O sea No solo está perdido La calle Y las marchas Y está perdido La disposición De participar En un partido O sea Está perdido La confianza En el liderazgo Está perdido La confianza En las elecciones Entonces Si tú no rescatas Ese proceso La verdad Es que Maduro Es el dueño Completo El amo Y señor Del proceso Político Y va por una autopista Hacia lo que le da la gana Ahora tú tienes que Rescatar Ese sistema Político Y esa confianza En el sistema Político ¿Qué hay que hacer? La verdad Es que tienes que caminar Hacia el proceso electoral Número uno Porque si no No tienes forma De articular Si tú Le estás defendiendo A la gente Que el futuro De todo esto Es volverte a abstener En el año 2024 Bueno ya está Perdiste Porque bueno A lo mejor Éticamente Tienes toda la razón Yo no te estoy Ni siquiera Cuestionando El tema es que Yo no he visto Ninguna abstención Que sea activa O sea Una abstención Que gane Un proceso En cambio Tú podrías decir Pero bueno ¿Y por qué van a participar En un evento electoral Que no tiene Condiciones competitivas? Bueno Pregúntaselo a Toledo Cuando se enfrentó A Fujimori Porque la única manera Que tuvo ese pueblo De expresarse Fue votando Que lo robaran Y que se movilizara Completo A defender Ese proceso Ahora Cada vez que tú Te excluyes Del proceso Te auto excluyes Básicamente Bajo la tesis De que tú no puedes Participar en eventos No competitivos Lo único que has hecho Es separarte De la gente Pulverizar a tus líderes Debilitar tus partidos Desmontar tus maquinarias Entonces ¿Cuándo es que vas a ganar? Nunca Si no hay forma Ahora ¿Eso qué significa? Que tú tienes que Rescatar la confianza Y la esperanza De la población En tu lucha política Y entonces ahí A tu pregunta concreta Lo que parece decir La gente Es que quiere Alguien distinto Es muy simple O sea Si yo Ya tengo Todos estos años Y he fracasado Si esto fuera El directorio De la televisión Donde tú estás Del canal Donde tú estás Y ese canal Estuviera perdiendo Rating Todos los meses Y no hubiera logrado Ningún objetivo importante Tú crees ¿Tú crees que el directorio Si hubiera permanecido Cinco años Diez años Deinte años Y vuelvo a hacer lo mismo Y vuelvo a proponer lo mismo Y vuelvo a hacer el mismo tipo O chico Lo hubieran votado O sea Lo primero que ocurre En Estados Unidos Es que si tú fracasas En tu objetivo Te cambian Y vas a buscar a alguien Básicamente que tenga Una propuesta nueva O que pueda generar Nuevas esperanzas En el proceso Alguien distinto Alguien distinto Dos palabras Alguien distinto Luis Vicente Luis Vicente El tiempo se nos ha agotado Yo te agradezco mucho Como de costumbre Tener estas conversaciones En las próximas semanas Vamos a estar pendientes Porque ese alguien distinto Debe tener un perfil Y ese perfil Seguramente Lo han estado estudiando Distintas empresas Dentro de ellas Tanto data análisis Como tú mismo Como estudioso El asunto De la psicología social Y la opinión política Del país Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a ti Bien Lo escucharon Amigas y amigos Paren la oreja Saquen sus propias conclusiones Al regreso Pedro Carreño Viene A tomar El micrófono Porque se va a lucir Va a estar lucidísimo Pedro Carreño Ya venimos Duélale A quien duela